Música Se realizó un nuevo desfile en el boliche que está rompiendo las noches montevideanas Pasaré la app que contó y mezcló la moda, la noche, la diversión, amigos y un show increíble de luces Es una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero www.marcelcalzados.com Hoy tenemos un desfile de la Madre Aistaca, con muchas sorpresas, usando la madre Y nos encontramos con Liz, la dueña representante de la marca Zaya en este país ¿Cómo estás Liz? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Bueno, el desfile fue una celebración de nuestro segundo aniversario Y también fue la presentación de nuestra nueva colección En la que estamos importando la marca de Verska exclusivamente desde España Y al mismo tiempo estamos introduciendo artículos de nuestra nueva colección Que son súper frescos, súper lindos, como súper cool para el verano Nosotros traemos Verska Uruguay, tenemos ya dos años en el mercado Y la verdad que es una marca que tiene mucha presencia Porque no te vas a encontrar nada igual en ningún otro lugar Es súper original, entonces bueno, es un poco lo que representamos No, a la mujer original no importa la edad Estamos con uno de los modelos top de este país, Fernanda Sosa ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy con este calor? Una divina noche, la verdad que estábamos re divirtiéndonos La música, el desfile, todo genial Y bueno, seguimos recolectando chicas del staff de Fernando Cristino en la noche Bueno, cuénteme sus proyectos, qué se viene para el verano Cómo se ven con la nueva agencia de Fernando Cristino Bueno, estamos con el verano a full Ahora se viene diciembre y todo enero en Punta del Este Con mucho trabajo y bueno, metiéndole a full con Fernando Y vamos por más siempre Vamos a empezar la consigna de la noche con Rosita Ya que nos explicó que es muy versátil para peinarnos a todas Por eso Fernando Cristino siempre la elige para que esté en sus desfiles Con la pregunta de esta noche Yo no la inventé Producción El tamaño ¿Importa? Obvio Esto se va a poner feo No la pensó pero ni parpadeó El tamaño ¿Importa? No importa el tamaño ¿Qué? 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 No importa el tamaño La respuesta es ya no Vamos uno a uno por ahora las entrevistadas Dime El tamaño ¿Importa? Sí ¿Qué? 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 No, 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 no Dos a uno El sí contra el no Rosita Paiva sí Quimena Ávila sí Fernanda Sosa no Serena Silva La consigna de esta noche es El tamaño ¿Importa? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Tres a uno! Va ganando el tamaño El tamaño ¿Importa? ¡Chan! El tamaño Importa Yo para mí Importa Igual Prefiero No sé Chiquita y jugotona ¡Qué grande y bobona! ¡Carradura, caradura! ¡Carradura! Y bueno, estamos con Jimena Logueira Estilista y directora del Centro Estético Marfino Sí, exacto También me contaron que sos Exclusiva de Free Time Sí, hace un tiempo Ya hace unos cuantos años Que trabajo con la gente de Free Time Con Daniel López De Tami Pintos Con todo el equipo Y también soy la encargada Del gran trabajo Del cambio de look de Fer Cristino Vamos a ver ¡Ay, sí! Sí que yo lo visualicé A Fernanda Cristino Está con un nuevo look Con un corte precioso Cortito Que le dije Le queda mucho mejor Mucho mejor, sí Ahora para el verano El calor Y también La estilista de Luli Carradelo La divina de Luli La Luli Y bueno, quiero que sea mi estilista también Sí, obvio Te espero cuando quieras Bueno, contame ¿Dónde me esperás? En calle 1 Entre 10 y 12 Atlántida El teléfono Lo digo por las dudas 099-00-7245 Y si no también Los espero por Facebook Centro Estético Marfino ¡Chao! Fue una presentación de Marcel Calzados Artesanos del Cuero www.marcelcalzados.com